Hola que tal, bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México, yo soy Fox Black, te recuerdo como siempre que si te gustan mis videos te suscribas al canal, un canal para principiantes en la cría del Diamante Mandarín, donde comparto mis experiencias de cría con estas aves. Lo que te comparto el día de hoy es el seguimiento de esta parejita, parejita de mejillas negras, es su primer puesta, su segunda puesta, la primera no sacaron nada, en esta sacaron dos pichones, que aquí los ves, la cuestión es de que esta parejita me crió en un quiote, que generalmente es utilizado en la cría de los periquitos australianos y bueno, pues aunque no es un nido muy recomendable, pues te pueden criar en este tipo de nidos, es una opción por si en tu localidad no puedes adquirir un nido especial para este tipo de aves, realmente no creo que existan esos nidos especiales. Los ocupan los profesionales, aunque si me sigues en mis videos anteriores verás que he logrado o les he puesto diferentes tipos de nidos y me han criado en todos. Aquí ves el quiote, si quieres saber cómo se prepara para ponerlo, te entra a mi canal, ahí encontrarás el video de cómo acondicionar el quiote para este tipo de aves y que te críen. Eso es lo que te comparto el día de hoy. Aquí están dos pichones, ya recién salidos del nido. Hubo por ahí dos huevos que no fueron fértiles. Ya tuvieron una puesta anterior donde todos los huevos fueron infértiles. Tal vez hubo un poco de falta de preparación y también un poco que es una pareja primeriza. Ojalá te sirvan estas experiencias que te comparto. Eso sería todo. Sígueme en mi canal Diamante Mandarín México. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda yo poder seguir compartiendo todas estas experiencias en la cría del diamante mandarín. ¡Gracias!